Nahuel Pan solo será quien mueva la pelota. Acá del Coloso esperando a que simplemente dé la hora exacta. El cronómetro de este hombre, Eduardo Galván, el encargado de impartir justicia hoy en el terreno de juego. Y se carrega ya los primeros 45 minutos a través de TUDN. Y es extraño porque quedan tres hombres atrás, ojo. Porque viene Bolaños, atención, le tocó para Nahuel Pan, le pegó de zurda. La pelota queda viva, atención Camacho. En el primero del encuentro pusieron a prueba Oscar Jiménez, dejó la pelota viva. Ahí está el guardameta en la vida después de Agustín Marchesin. Sí, lo que estaba diciendo era que Tijuana estaba jugando en el riego, guardar bastante bien esa zona. Nico para Ibargüen, Nico, el mano a mano, ¡palo! Cerca estuvo el primero del partido, ¡qué jugada sacaron! Ibargüen se asoció junto con Nico Castillo, se la puso en bandeja. También Roger Martínez Ibargüen en el mano a mano, tocó hacia el medio campo. Acá está Roger y tiene espacio y le puede pegar a Teseco Roger. Tocando para Nico, este para Guido. Guido de derecha, le pegó a puerta. La pelota queda viva, la Judo. Atención que viene, Paola Aguilar le puede pegar a puerta, solo Roger Martínez a segundo palo. Roger bajó, y a derecha le pegó. ¡Polmas para la Judo, que acaba atajando! Y después la pierde Paola Aguilar. Atención con el contragolpe, la va pidiendo Bolaños, ¡qué atajada de la Judo! Pero qué bien la Judo, ¿no? Vio la jugada con anterioridad, intentó salir apresuradamente. Es perfecta, y atención que viene Renato. Ataca en tres, defienden tres. Y atención, Renato le puede pegar a puerta a Nico de primera. Recuperó Guido Rodríguez, y le pide pegar a puerta. Guido de derecha, le pegó. Muy desviado, tenía Nico Castillo, también Ibargüen, que levanta las manos. Nico, Roger, le regresa a la pared Nico Castillo. Falta en ataque, falta de Nicolás Castillo. Ahí tiro libre para Xolo. Bueno, ya veremos la reflexión, ahí se molesta Castillo. Yo no sé si se fue, bueno, a ver, no sé si se fue a la fácil. Su debut como americanista en este estadio azteca. Allá va Nico, cojeando, molesto, triste. Muy bien, Sebastián Córdoba se quedó con la pelota. Y luego Paul Aguilar se equivoca. Y Rivero desde ahí le pega. Y en el zurdazo, Gio vuelve a la pelea. Gana la pelota, se la dejó a Renato Ibarra. Ahí está, el mano a mano, la habilidad, el cañonazo. Y Gibran Lajón está rechazando. Todavía la busca el América. Tocando para Ibargüen. Jorge Sánchez sigue el de Torreón. Le pegó de derecha la pelota. Pueden armar un contragolpe. Ahí está el toque para Roger que filtra. Gio va a llegar. Sale bien Gibran. Viendo donde lo pongan, jugando bien donde lo ponen a Rivero. Cuidado con este, el disparo de Lionel. Todavía Guido, un golazo. Gol de la América. Guido Rodríguez tomó un rebote. Metió el derechazo. Y justo en el ángulo. Esa zona es de él y nada más que de él. Se equivocó Aguilera. Zambezo, Camilo. Camilo, gol. Gol de Chalos. Camilo Zambezo recupera una pelota. Mete un fogonazo. Y el partido, el partido está empatado. Le altera la trayectoria. Pues sí, con la potencia que le picó aquí. Y el América, casi. No hay remate todavía, Guido. Liga BBVA. Escapaguío. Escapaguío. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! Renato Ibarra cierra la pinza en la gran jugada de Giovanni Dos Santos. ¡El América está ganando dos goles a uno! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos del CEL! Apareció Giovanni Dos Santos para poner la asistencia. Córdoba peleaba con Mendoza. Ganó el de Chalos. Pero recupera América. Y vean a Roger Martínez que va a escapar. Va a querer y lo marca. El toque para allí. ¡Gol! 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 ¡Gol de la América! Giovanni Dos Santos. Se echa la bolsa por completo al público americanista. con este toque espléndido el América está ganando 3 a 1 termina el partido con esta anotación el América se impone a un Toswana 3 goles a 1 y de esta forma llega a 7 unidades